¡Hola sí, hola sí, hola sí! ¿Qué tal, churrísimos? ¿Cómo están? Bueno, ya pasaron varios días del partido de Perú vs Brasil y qué gol tan, pero tan molesto el que nos metió Brasil en los últimos minutos y no, no estoy hablando de este partido que en verdad, pues este sí fue una aniquilación sino más bien estoy hablando del partido del martes y mientras todos lamentamos la derrota de nuestra selección pues Milena Wharton lamenta el no haber sido ponchada en el momento en el que entonó el himno nacional Así es, nadie ponchó a la huermicitay excepto el que le estaba grabando pese a ello, se mostró orgullosa de haber cantado en el partido Recordemos que Milena Wharton se mostró muy emocionada al conocer que sería la encargada de cantar el himno nacional en el partido de las eliminatorias 2026 Además, se mostró preocupada por el look que usaría en el estadio O sea, la huermicitay en verdad estaba muy emocionada y muy ilusionada con esto y el hecho en que no la hayan ponchado pues fue como que una sorpresa no creo una decepción pero sí una sorpresa y días antes pues había comentado lo siguiente Estoy muy emocionada, muy nerviosa, amigos ahora sí les cuento mi noticia Amigos, estoy muy emocionada y cuando estoy muy emocionada no puedo dejar de gritar Resulta que yo sé que todos van a ver el partido Perú vs Brasil y yo les tengo una súper sorpresa en el partido Yo voy a cantar Amigos, abríguense que a mí me agarró una gripe y no me está dejando hablar ni grabar este video Pero bueno En un siguiente post ella dijo Amigos, estamos viendo el outfit del día de hoy porque la verdad tengo que verme espectacular creída más divina que nunca Ya amigos estamos llevando tres polleras mi falda jean mis medias todo estamos llevando Perú, Perú, Perú Y bueno, con todo esto podemos ver que sí se le notaba su gran entusiasmo Sin embargo, la ganadora de Viña del Mar no imaginó que no saldría en la televisión pues no fue enfocada ni escuchada durante su presentación y esto pues como de costumbre no pasó desapercibido y muchos no tardaron en comentar que tanto ella como la presidente del Perú salaron a la selección Otros por el contrario afirman que le apagaron el micrófono y que no se le escuchó para nada su voz Esto... Dudo que haya sido así aunque en el video en el que ella subió parece que fuera así ya que se escucha más todo el rugido del estadio Aparte, ella tiene una voz muy delgadita y bueno, en ese estadio pues lleno de hinchas pues todos cantaron a todo pulmón y quizás era obvio de que no se le iba a escuchar su voz o tú qué opinas tal vez si le apagaron el micrófono y tuvo que salir uno de sus colegas como Marco Romero minimizando su queja diciéndole tú no eres la atención lo es el fútbol que frío de fríos y muy directa su comentario pero bueno, tú qué opinas al respecto y ahora hace poco salió el resultado de otro partido de Brasil vs Perú y en esta pues... si es una... es una pena creí que era una burla o un meme hasta que entré a la misma página de Gomebol y si era verídico Sin más amigos con ustedes estuvo Bonitoons para Ilumineafields y nos vemos en un próximo video ¡Los quiero! ¡Churrísimos!